El colegio San Ignacio de Loyola fue fundado el 11 de diciembre de 1885 y su razón de ser gira en torno a la formación integral de todos sus estudiantes. Lo que más me gusta del colegio es que aprendemos muchos temas muy buenos y que también los profesores nos tienen paciencia y nos ayudan cuando nos tropecemos o tengamos problemas. Yo en el colegio no tengo profesores sino que tengo grandes maestros que le han puesto toda la pila al asunto para que las cosas no salgan bien. Para mí es el mejor y es el mejor lugar en el que pensaría estar. El colegio San Ignacio de Loyola es líder en la formación de hombres y mujeres capaces de asumir un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Ser ignaciano es un compromiso ineludible con la tarea de sembrar en Colombia una cultura para la paz. ¡Es Dios! El colegio nacionalizado La Presentación en Duitama, Boyacá fue fundado en 1925 por las hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. Actualmente cuenta con 2.393 estudiantes entre preescolar, básica y media. Docentes comprometidos en una filosofía institucional, filosofía de las hermanas de la presentación, trabajando en equipo, con vocación de servicio, de servicio a la sociedad y entregados totalmente a dar lo mejor de sí para construir una institución como la que hoy tenemos. Salimos mujeres cultas, formadas integralmente. Se enfatiza mucho en los valores del colegio. Una institución que promueve el desarrollo de talentos cognitivos, afectivos y expresivos a través de su pedagogía y cultiva valores humanos capaces de influir positivamente en la transformación de la realidad. Nosotros trabajamos mucho la pedagogía conceptual, trabajamos aspectos de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional. El esfuerzo que hemos hecho no busca premios, busca es formar personas que sirvan para una sociedad.